¡Suscríbete! bastante, bastante chula, sobre todo este momento que me empiezan a venir aquí todos y me empiezan a reventar a saco, entonces, la verdad el juego me ha gustado bastante, os voy a dejar a continuación, esto estoy grabándolo obviamente después de haber jugado, como os he dicho, pero los siguientes tratos están también en 2.0, pero sí que sí en live y con las voces de mis amigos, entonces pues hay de todo, cogiendo a Luke Skywalker, cogiendo los walkers, los AT, que son los pequeños, cogiendo naves también, rachas con el arma, con el sniper, de todo, ¿no? La verdad es que un poco de variedad, también en algún momento random que jugué, y no sé, me divertido bastante, lo único que le veo de negativo hombre, es que es una beta, ¿no? Y solo hay dos modos y dos mapas, y también le faltan algunas cuantas armas y alguna cosilla más, pero yo creo que el juego completo va a estar muy guapo, yo pues no es, a ver, yo soy fan de la saga de Star Wars, pero al Battlefront en la Play jugué bastante poco, lo que pasa que sí que había jugado, y este la verdad es que me ha gustado bastante es una especie de Battlefield, un poquito más frenético quizás, me parece a mí, aunque el Battlefield depende también del modo frenético, pero este está bastante chulo, siempre estás viendo gente, siempre estás matando gente y la verdad es que me ha gustado muchísimo así que nada más que deciros, chavales, espero que disfrutéis del vídeo, lo he hecho un poquito largo, aunque sea una recopilación de mejores momentos tenía un montón de partidas guardadas que estuvimos jugando ayer y al final, en vez de eso, es una partida entera que quizás, de vez en cuando, es un poco aburrido, porque tienes que estar recorriéndote el mapa de lado a lado y tal, pues he cogido los tozos, en el que estoy todo el rato matando, o pasa alguna cosa graciosa, para traerlo en el vídeo así que bueno, chavales, simplemente eso, espero que os guste el vídeo, y os dejo con él adiós bueno, había dicho que nos veías antes no, o sea, en el grupo sí, cuando me estaba cargando la partida pero una vez dentro, no que asi, que asi esta ni asi, eh, eh, nos disparan voy a coger la torreta esa, así me da tiempo con la puta nave, que no sé si estoy haciendo el huevo o bueno, este me voy a hinchar donde se cogen las naves, que aún no cogen eh, mira al Shoki cambiando la torreta me acabo de, me acabo de meter yo quiero naves también, tío, donde hay naves cuando son las naves, porque no hay naves bueno, bueno, que viene Luke, que viene Luke que viene Luke que viene Luke que viene Luke a ver si me cargo a esta, tío solo por... ojo, ojo, ojo me estoy matando, con la torreta me estoy hinchando me lo han cagado, ¿no? vale se calienta muy rápido la torreta, pero mata que flipas he visto a Luke por ahí te lo mato, te lo mato se calienta muy rápido, pero bueno, da igual, es muy buena hostia, que hostia se ha llevado ese con la nave ¿quién le ha metido un pepazo? y no hay otra mira, tío, que no sea esta basura que se pone toda la cámara, ¿o qué? no vale, otro más me da cabrón toda la campeada que llevo aquí, ¿sabes? pero esto da gusto, o sea, matar así, da gusto además no me ven las torretas estas son la hostia porque no se piensan que no hay nadie, ¿sabes? y realmente estoy aquí andando por el culo una pregunta, como es que uno quiere la cosa ¿aquí hay caída de bala o no hay? no, es láser tarda un poco en llegar el láser no, no, el sniper no es láser no, el sniper es normal pero por lo que yo he visto no hay caída de bala, ¿eh? hay tanta gente que no sé quién disparar, me estoy viendo loco, ¿sabes? ¿sigues ahí? si, no me matan, o sea, mientras no me maten yo aquí me quedo ¿nunca? muy bien un headshot en la película, tío, un rayo de estos atraviesa uno y se lo carga aquí tienes que darle 7000 veces ¿tienes guay el look? pero porque aquí llevan titán me ha cogido el look como más, quizás alguien se ha estrellado con la nave en nuestra cara mira, mira, le salto por encima, le salto por encima ¡Eeeeh! ¿ha pasado? jajaja para allá la mona del rusol pero a mí el Pablo me sale en amarillo también ¡Vama, cabrón! ojo, le hemos matado, le hemos matado le hemos matado, tío le hemos matado, tío en amarillo porque soy pro vamos, vamos, para atrás, para atrás, retirada, retirada aquí no hay nadie, hombre sí, sí, aquí me han matado a ver... ahí sí está campeando donde nace ¿ya la ves? ¡Don't hit! ¡Don't hit! muerto, muerto uno ¡Ay! que era una torreta pequeñita esa no sé qué es ahí ¡Wow! ¡Eh! ¡Activadlo! ¿Dónde? ¡Qué madre que me parió! ¡Ah! vale, donde pone activate yo estoy aquí dando todo el reto vueltas haciendo limpieza ¡Horrible! ¡Activate! ¡Coño! Ya la activo yo si veis algún walker de esos decirme alguno de los... ¡Ah mira! ahí hay uno, por ejemplo un walker, uno que vaya andando, ¿no? hay muchos que andan, eh tenía que haberle tirado un pepo ¡Uh! los que veis de guy por la parte principal sí, los walkers son los que andan los que parecen un... yo que sé no sé si no mueres, ¿o qué? fuera hay que... pika, quédate aquí, ¿vale? estoy campeando ya así puedo hacer una pasada ahora en plan chula campea, campea sí, sí eh... ¿só que vente conmigo al de fuera? no, estoy en la nave ¡Uy! ¡Viene Darth Vader! ¡Viene Darth Vader! no está ahí, que le fundo con esto ¡Ojo, cuidado! el walker fuera, le he matado yo tengo... tengo naves enemigas aquí un par, eh ¡Nooo! me han matado ¡eh! le he echado a la huakbar, le he echado a la huakbar me he estrellado contra él jajaja, a tomar por culo joder esto es el Darth Vader, creo o sea, el look voy a pillarlo mierda sí, sí, el look ¿pero cómo es, tío? ¿qué se supone que hay ahí? es una espada en plan hacia arriba con un... con una especie de medio círculo ¿pero dónde se supone que tiene que estar? por el mapa vale, eso es para hacer una embestida esto es la fuerza y esto es para correr un poco más, vale me vale, me sirve orbital strike incoming ¿what? ¿quién los ha matado? el AT, tío los están metiendo en un baño dale, Shoki, dale, tío tienes otro detrás mata, mata uno ahí, 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 ahí acérratelo mira, voy a por él, voy a por él, voy a por él tienes un AT, wow muertos vamos, 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 vamos yo defiendo con vosotros aquí no le tomo a nada no van a morir ni de coña, ¿verdad? no, no, no ya hemos perdido de calle ya hemos perdido de calle pero bueno yo estoy aquí con el Luke corriendo por las trincheras tiene tiempo muerto 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 vale, activarlo tú el de la izquierda el puto barracuda pesado, tío ah, mierda, me ha llegado ahora sí estoy rusheando, estoy rusheando por ellos, eh tío, el Pablo mierda, este solo coge las naves tochas es un pillo como yo, tío buena, buena, buena buena, buena, buena vamos, 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 vamos madre mía, el Luke como reparte escapa, escapa, Luke corre, corre, corre sí, sí, sí están pillando lo que no está escrito aquí voy a morir, voy a morir ya, voy a morir ya, seguramente no voy a durar mucho más me matan de dos balas y yo tengo que darle ahí ah, ya he muerto, ya he muerto pero me he hinchado la gracia es que me he hinchado bueno, ha estado bien vale, tengo una thermal de esta no, no, arriba del todo, arriba del todo, arriba del todo vale, están por la izquierda, eh y en la montaña de antes, la alta, tío están otra vez allí arriba, cabrón vamos, 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 vamos voy a coger una T el arma esta es la hostia voy a coger una T y voy a ir a la izquierda yo estoy limpiando por el por las rocas el arma esta es la caña, tío la ligera wow, que buena es, tío a mi no me gusta, tío ¿la ligera? me va mucho que va es muy buena voy a seguir rusando por aquí esta es de la montaña, eh sí, sí, estoy intentando matarlos hay que me escapa de ese voy a intentar tirarme un poco para atrás que si no me pillo, sabes y me mata, tío, que cabrón a uno de vida, tío va, el G con el AT hostias, eh hombre, si está cerca lo revientas viene Luke también, eh que venga, Luke por ahí viene, por la cueva le acabo de ver le acabo de meter un francazo no, si pillara, están pillando un rato aquí la madre mira Luke, tío que lo tienes a la izquierda del mapa que estoy pillando mucho hostia, esa nave tuya nos ha dañado la Fogbar nos apretan a Pablo en la cara le estoy metiendo al Luke si le estoy metiendo le queda muy poquito echarle un poco para atras y ya esta muerto 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 ah le veo le veo cabron hijo de puta tio estan ahi arriba todos tenemos aqui un walk un at de estos ostras tantos aqui misilaco la he cargado mal no tio muerto tienen una torreta en la cueva vale vamos a entrar adentro estan todos adentro si porque por fuera no salen osea no vienen fuera tengo gente yo pero van a morir con esto osea estan mas muertos que le he dejado a 10 de vida entramos entrad entrad que os limpio yo con esto el buen respawner nooooo acaban de pillar mucho en mi boca han respawneado no joder dios mira la fizz lol que coa fizz 5 man cortada como estan pillando aqui en el respawn chavales tengo fichadisimos aprovechar ahora otro 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 bum dios en su spawn con el tanque tio con el walker oh que cabron te sale un huevo ahi en el diooos en la salida de la muralla tío miras 32 el hijo de puta dios chaval me voy me voy ya que estoy pillando estoy pillando me voy a meter en la burbuja que me han puesto aquí ya 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 esta ya esta osea han pillado me he hecho dos 5 man seguidas una ha sido 5 en screen una ha sido 5 en screen mira lo he hecho aquí cabrón para el top eh para el top en su spawn se les empieza a pillar respawn con el tanque y me empieza a salir en la cara eh eh por detrás por detrás me están dando mierda he saltado mal no 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 estoy cubierto aquí aaa vale vamos a intentar entrar cuidado eh que hay un héroe de esos si esta luz por ahí oh shoki te acompaño vale 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 que estan pillando el respawn va va para adentro para adentro hay que entrar por detrás o que lo he matado lo he matado pero tarde cabrones bueno me echo para atras que me estan poniendo morao aquí tio tenemos gente abajo tambien mira Luke mira Luke me voy detrás de la T que me estan poniendo tambien morao hemos pasado a la zona no que hijos de puta a ver Luke compadre como te lo explico compañero su hermano oh me petaron hay una torreta ahi bueno ha estado bien la racha no? cuanto voy? adios Luke adios Luke adios Luke eh que pasa eh que pasa tonto ahora lo tiran un pepo y a tomar por culo todos yo le voy a ir a su base eh tengo muchos aqui en el escudo eh me hago hacer una triple muy rica hola 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 vale eh los tenis ya por arriba de la montaña esa alta tengo uno en la torreta esta tengo uno en la torreta esta me estoy cargando aqui tan ricamente eh otro mas torreta fuera vamos 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 estoy renaciendo por la derecha eh por la derecha estoy a 17 vidas me mato un ataque orbital tio los ataques orbitales son muy jodidos eh yo he matado aqui a uno mira mira que salen por la izquierda por la vale doble vale muerto otro mas triple los tengo aqui todos eh le ruseo le ruseo con el tanquecillo los cargo a todos tio ruseo 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 eh por la izquierda hay un piñon eh si si estoy yendo yo por su espalda mira que hay gente de ahi por cierto no hay forma para tu toma 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 vale entramos a su base ya madre mia chaval me han matado pero que racha de 13 vamos a empezar con la mierda esta de cuanto? estoy pillando mucho hijo de puta que hijo de puta el look de los cojones los ha pillado a los dos si vale 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 están todos a la izquierda eh otro mas me estan disparando 80 francotiradores mira te he cargado mal como mate uno de esta de esta distancia voy a pillar la primera nave esta dar middle tambien no? vale y ahora escuchame como se conduce esto esta look ahi a la izquierda eh con el cojito izquierdo eh acelera y frena es decir con el izquierdo osea con el derecho esta look esta look que pasa look colega? dale dale vetele 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 que pasa look? vale 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 buena buena vamos vamos esta hablando alguien en la party si se oye ahi de fondo algo a ver si lo alguien le puede echar o algo no hombre ahora estamos un poco ocupados la verdad no lo digo para el video a la triple no? eh tengo una torreta aqui tengo una torreta aqui vale toma por culo la torreta a ver vale ya esta ya esta ya esta hemos avanzado de base no? si vale vamos palante de todos modos creo que queda gente creo que queda gente en el bunker no? o por nuestra espalda si me estan pegando por detras eh una cosa que hay que no se puede coger que es tío? asi como si fuera un rayo o dos triangulos ah no eso tampoco te entiendo yo eso es para la tercera habilidad si eso es para recarrarla para recarrarla del medio no no ha colado ay que me puedo coger el mamut puedo coger el mamut hijo de puta tío dejame que soy un pro toma toma todo eso si ahora ah toma por culo si viene el hub no? por ahi me estan comentando no es que me he metido yo en el mamut te has metido o no? obviamente ay pues entonces que dices de que lo coja cabron que hace viene uno? ahi dentro ahi dentro de la coca hay gente iba a seguirles metiendo pepos creo que ya vale creo que ya han escarmentado un poquito a ver donde queréis que ayude con el tanque? yo estoy arriba oscuro desde el cielo bueno me acaban de tirar una orbital o algo raro pero bueno yo me he hinchado ahi a ver te voy a intentar apoyar va? te voy a intentar dar la vuelta eeeh izquierda 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 dos muertos va 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 me echo para tras metalo wow tio que racha llevo joder racha de 10 voy a intentar acercarme al de la derecha quizas un poco que cabron que llevas ese? que hijo de puto vale lo estas tirando el compañero eh? vale a quedados ahi defendiendo chicos por la izquierda viene una T eh? vale ayudo ayudo no es un walker de esos le meto una granada termica de estas si si metela metela en la cara la cara la cara se le ha caido en la cara a tomar por culo buenisima 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 wow wow me ha quitado uno en la cara el enlace lo meto yo otra vez no lo habia visto tio pensaba que era uno de vosotros me van a matar me van a matar creo que puedo matar a uno que racha llevo joder madre mia buena 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 let's go let's go se puede eh se puede va ostia la torreta esta chetada tio abajo va gente eh abajo va gente le voy a intentar dar la vuelta le voy a intentar dar la vuelta abajo va gente por la izquierda eh? por la derecha uno esta muerto uno esta muerto eh abajo a la izquierda vale espera abajo a la izquierda hay gente eh? voy yo abajo a la izquierda va muertos muertos que pillao? tienes una nave aqui shoki eh? tengo un escudo tengo un escudo si estamos mal lo tiro eh? vale soy Luke soy Luke vale pues vete a la derecha y apoya a la izquierda de momento no hace falta eh viene otro robot de esos con la izquierda va 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 pa tras pa tras tengo un escudo despues de esto vamos a follar venga va 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 let's go vale la derecha esta guay eh shoki la izquierda estamos pegando al tanque al tanque al tanque vale vale que me lo vamos buena buena muy buena muy buena la vas haciendo de puta madre eh? vale shoki ves a la espalda nuestra a la izquierda que nos tenemos ahi ya tengo que reventarles vale vale va 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 ya lo estoy reventando yo tambien le estoy pegando yo eh? hola 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 que se ha cae ya que esto ya cae ayuda 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 allí lo 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 que hay uno que ya cae si 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 meterle 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 no va por culo buena buena muy buena el sniper le quita un 5 de vida a eso eh? un tiro del sniper le quita un 5 cuidado cuidado que nos da vale un late muerto y ahora va va se puede se puede se puede voy a pillar a Luke pillale pillale va pa alla dar raider por la izquierda pelea pelea pica donde donde pelea pica me ha visto me va a hinchar no viene a por mi es un cagol no viene a por mi me ha cogido de cuello cabron lo mato lo mato lo mato donde esta? da un toque palme no te queria toma toque aqui hay una nave toda chala quieres? eh pegarle al bicho pegarle 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 viene un AT de frente wow 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 vale 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 yo lo estoy vaciando bien y darle con el franco tambien que le quitan voy a metarle a este darle con el franco con el franco vale me he cargado un tanque eh? con el este con Luke con el amigo Luke estamos viendo por la espalda wow lo estamos reventando tio ¡pegarle con el sniper que le quitan cinco de vida eh! si si yo le digo un sniper no cinco no no esas son putos que te dan sin así por daño no quitan cinco vale vale buena buena Tenemos el respawn todavía, hay que limpiar esto chavales Ganamos, ganamos, vamos Yo, que yo sepa Muy poca gente se va a cargar el segundo enlace O sea, somos probasos